En directo desde Cartagena, frente a la Asamblea Regional, donde está teniendo lugar el debate sobre el Estado de la Región. Diferentes colectivos se han juntado aquí para mostrar el Estado Real, el Estado Real de la Región. No el que nos quieren hacer creer ciertos corruptos, ciertos personajes corruptos, sino que ha venido la gente para mostrar la realidad de la gente. Tenemos, por ejemplo, la plataforma de la Región de Murcia en defensa del sistema público de pensiones. Los Yayoflautas de Murcia, también gente de Santiago el Mayor y de otros barrios afectados por el muro que está partiendo la ciudad. Aquí ya llevan nueve meses, nueve meses de lucha diaria. Ojo, nueve meses. El 12 de septiembre comenzó. Estamos a 12 de junio. Así que son nueve meses consecutivos de protestas. También vemos otros colectivos, en este caso desde Molina de Segura, Yayoflautas de Cartagena, también, por el blindaje de las pensiones en la Constitución. Seguramente el presidente López Miras no hablará de los nueve desahucios que se han producido cada día. Y está hablando Paco Morote de la plataforma de afectados por la hipoteca. Estos desahucios se vienen produciendo ante la negativa del gobierno de López Miras de ejecutar, de poner en marcha la ley 10 barra 2016, la ley de vivienda. Me gustaría saber qué dice al respecto el presidente y qué le pregunta la oposición. Porque esta ley es una ley que garantiza el derecho al realejo de las familias en situación de vulnerabilidad. ¿No se oye bien? Así es, también el Mar Menor se encuentra hecho una absoluta cloaca. Y también hay gente aquí que ha venido desde los nietos para denunciar esa situación. En la región tenemos, además, una ley que es una ley de las más progresistas, la ley 10 barra 2016. Que es una ley que garantiza el derecho al realejo por parte de las administraciones públicas de las familias que, en situación de vulnerabilidad habitacional, sufren esos desahucios. El gobierno de López Miras se niega a poner en marcha esa ley cuando la propia ley establece unos plazos que se tenían que haber cubierto en el mismo año 2016. A estas alturas siguen sin ponerla en marcha. Primero se negó el anterior consejero Rivera. Ahora se niega el actual consejero Valverde a ponerla en marcha. Pero todos esos tienen un responsable, que es el presidente López Miras. Queremos saber qué es lo que dice al respecto en su informe el presidente y qué es lo que le pregunta la oposición. Tenemos que deciros también que desde La Paz presentamos una queja ante el defensor del pueblo precisamente por el incumplimiento de esta ley. El defensor del pueblo se dirigió al consejero de Fomento el pasado 10 de abril preguntándole por qué no ponen la ley en marcha. Bueno, pues esto es el 10 de abril, estamos a 11 de junio y a estas alturas no le han dado respuesta. Esto quiere decir que si este gobierno no responde ante el defensor del pueblo, que es una institución elegida por el Congreso de los Diputados, elegida por las Cortes, como sabéis, si no responde ante esa institución, cómo va a responder ante los ciudadanos. Por eso es muy importante que estemos aquí hoy y que le estemos exigiendo al gobierno que aplique ya la ley, que la aplique de una puñetera vez, que es su obligación. Gracias. Hasta ahí las palabras de Paco Morote, miembro de los entratos colectivos de la plataforma de efectos por la hipoteca en Murcia. La resignación, la resignación, la resignación. Insisto, nos encontramos frente a la asamblea regional, donde está teniendo lugar el debate sobre el estado de la región. Pero no sirve de nada si de aquí nos vamos tan tranquilos a nuestras casas a ver la televisión, a ver este, el otro, el otro. Hay que ocupar las calles de Cartagena diariamente y cuando las ocupamos nuestros políticos tiemblan todo. La lucha es diaria, yo lo hice un amigo, un compañero que lleva ya, pues yo no sé cuántos años, desde que nací, como dicen por ahí, ya mi madre me engendró así para la lucha. Hace falta luchar diariamente, diariamente y ocupar nuestras calles. Movernos por las calles de Cartagena para que los políticos se den cuenta de que estamos en marcha. Que hay dinero para todos, hay dinero. Si hay dinero para armamento, ¿por qué no hay dinero para sanidad, para educación, para los libros? No, no, si hay dinero. Hablando Antonio, el cura, la persona bastante conocida aquí en Cartagena. Caña, caña, si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Hablando bien claro, si esto no se apaña, caña, caña, caña. Antonio comentaba que si hay dinero para armamento, ¿por qué no hay dinero para pensiones, para educación y para sanidad? Caña, 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 si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Perdona. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. La lucha sigue, cuéntanos, cuéntanos. Aquí tenemos a Antonio. Bien, pues son numerosos los colectivos que hoy se han juntado frente a la Asamblea. Aún así, aún así, la lucha social en Murcia de la región es permanente, es diaria. La asamblea, incluso debería estar muchísimo más representada hoy día frente a esta Asamblea Regional. Los recortes a las cortes, están diciendo la gente. San Esteban es, viene a ser, digamos, la Moncloa de la región de Murcia. Es la sede del gobierno de la región de Murcia. Va a hablar Ana del sector de la limpieza de la comunidad autónoma. Quiero deciros que estamos aquí reivindicando los sueldos tan indignos que tenemos. La bajada que nos hicieron y la reducción en el 2012. Todavía somos tan pacientes que nos estamos esperando a que el gobierno nos reponga los sueldos que nos quitaron. Y seguiremos luchando. Y muchas gracias a vosotros que nos estáis apoyando. Muchas gracias. ¡Sí se puede! Y la verdad es que es un placer, tenemos mucho que aprender de ellos, son fenomenales, ¿no? Estamos reivindicando también nuestros derechos, ¿no? Y que nuestros salarios sean un poco decentes, ¿no? A nosotros se nos ha hecho recortes bestiales en comunidad autónoma a raíz de la crisis, se nos ha bajado el sueldo y se nos ha ampliado la carga y ritmo de trabajo, ¿no? Entonces lo que queremos es recuperar nuestras condiciones laborales, queremos recuperar el respeto que se nos ha perdido, recuperar nuestra dignidad y recuperar nuestras jornadas y recuperar el pan de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está quitando? Es una plantilla donde el 98% son mujeres murcianas trabajadoras y consideramos que no nos están tratando, nos están tratando de forma inadecuada e inapropiada todos estos años. Lo que le pedimos al Gobierno regional es que nos devuelva lo que nos han quitado porque nuestras condiciones laborales son precarias y agónicas, queremos recuperar lo nuestro, es lo que pedimos. Y ser visibles, no somos las Kelly del señor López Mirá, no somos las Kelly. Somos visibles, no invisibles, somos visibles, no nos moverán, somos visibles, no nos moverán. La lá, 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 no nos moverán. Gracias, gracias. Otro colectivo, trabajadoras de la limpieza de la comunidad autónoma de la región de Murcia, también exigiendo unas condiciones laborales dignas. ¿De todo esto estarán hablando o hablarán en el debate sobre el estado de la región? ¿Quién hablará de eso? Desde luego parece que el gobierno no. El gobierno sigue manteniendo sus mensajes fantasiosos, su real irrealidad. Y ahora además, anclados en el mensaje de Defiende España. Cuando le preguntas por los derechos humanos te dice Defiende España. Pues esto es Defender España, Defender los derechos de la gente. Eso es Defender España. Defender los derechos de la gente. Saludos, Eva. Ahora va a hablar Ana Jiménez. Ya vamos siendo una familia porque todas las noches estamos juntos allí. Vosotros de Cartagena lógicamente no, pero nosotros allí en las diez estamos ya nueve meses todas las noches juntos. Ya es una gran familia la que hemos formado. Y vosotros con nosotros también. Ya para mí considero familia toda. Os digo que no desesperéis, que no se van a salir con la suya. Vamos a lograr todo lo que queremos, tanto pensiones como lo demás. Yo confío mucho en el nuevo gobierno. Bueno, no sé, a lo mejor tan mayor como soy, soy hasta antigenua. No lo sé. Pero yo tengo esperanza que va a salir todo como queremos. Las pensiones serán como decimos. Y el soterramiento de las vías será como decimos. Y aquí a Cartagena también tendrá que venir soterrado lo mismo que en Murcia. Exactamente lo mismo. Y nada más deciros que no perdáis la esperanza, que la esperanza es lo último que se pierde. Yo tengo esperanza de siempre. Y lo vamos a conseguir. Si Dios quiere lo vamos a conseguir. Y un abrazo para todos y ánimo. Y ánimo, mucho ánimo. La reivindicación no al muro también en Cartagena frente a la Asamblea Regional. Se cumplen nueve meses de las protestas y fijaos, fíjate, cada noche en Murcia y hoy doble protesta en Cartagena y posteriormente también por la noche en Murcia. A partir de las ocho de la tarde, las retransmisiones comienzan algo más tarde, pero la gente a partir de las ocho comienza a acudir a esa plaza, plaza del soterramiento, un cruce de calles ya conocido como la plaza de soterramiento. Aquí Andrés Mora, de la plataforma de la región de Murcia, en defensa del sistema público de pensiones y de los flautas, en declaraciones a Televisión Española. Y muchísimas personas, muchísimas personas congregadas para mostrar la realidad de esta región. Compañeros y compañeros, ahora va a hablar Ginés Carreño, de Totana, para comentaros el problema que tienen con el AVE. Ahora va a hablar acerca de... Queridos amigos, en Totana, el trazado del AVE, desde el mes de octubre para acá, han hecho un cambio sin consultar con nuestro ayuntamiento. El cambio del trazado supone derribar 19 viviendas habitadas y un desastre también en cuanto a la distribución de las tierras. Lo que está luchando el colectivo de afectados por el AVE es para volver al trazado que se había consensuado con el ayuntamiento en el año 2010. Con este motivo, el colectivo de afectados, apoyado por el Ayuntamiento de Totana, se concentra todos los miércoles en la puerta del Ayuntamiento a las 8 de la tarde. Yo quería deciroslo para que apoyéis de forma incondicional a los afectados. Muchas gracias. Otra de las luchas que están teniendo lugar y también referida al trazado del AVE. Personas que se encuentran que de repente le van a expropiar las viviendas porque le han variado el trazado por el que transcurría el AVE, en este caso, en Totana. También Yayoflautas de Lorca, como días anteriores, estuvieron en Murcia, en Alcantarilla, ahora también en Cartagena. Estamos frente a la Asamblea Regional de Murcia, en Cartagena, mostrando la realidad de la gente, el estado real de la región. El esfuerzo que está haciendo diariamente la gente en Murcia para hacer visible el estado real de la región es impresionante, es agotador, apenas tiene repercusión en los medios tradicionales. Por eso es muy importante que tú participes en darle visibilidad a estas reivindicaciones, a esta realidad, a esta realidad que es la tuya, es la mía, es la realidad de todas las personas. La vamos a ganar y esta batalla, la vamos a ganar y esta batalla, la vamos a ganar, 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 la vamos a ganar. Haciendo referencia a las pensiones públicas, al blindaje de las pensiones en la Constitución, a unas pensiones dignas para el presente y para el futuro. Pedro, de Yayos Flautas, Cartagena. Hola, amigas y amigos, compañeras y compañeros en la lucha. Como veis, estamos aquí muchos chalecos amarillos que representan a los diversos colectivos de Yayos Flautas extendidos por toda la región. Es precisamente la plataforma de pensionistas, apoyada por los Yayos Flautas de toda la región, quienes han convocado esta movilización y esta manifestación en las puertas de la Asamblea. Sabéis que nuestros diputados están ahí dentro debatiendo el estado de la región. Los que nos gobiernan, pues solo dirán cosas favorables a su gobierno, lo bien que lo han hecho, lo bien que va la economía. Nosotros sabemos que la economía va bien para algunos de ellos, pero para el resto de los ciudadanos no va tan bien. Venimos aquí a asegurar nuestras pensiones, por lo menos a mostrar nuestro deseo, nuestra intención de que las pensiones, como acabamos de cantar, gobierne quien gobierne, nosotros las defendemos y las defenderemos. Es verdad que hay un poco de esperanza y un poco de alegría en el cambio de gobierno, pero esa misma alegría la tenemos que conseguir después de haber echado a los que nos gobiernan aquí en la región. Porque luchamos por nuestras pensiones, pero también luchamos allá por todas aquellas cosas que merecen la pena y que son causas nobles. Todos sabemos que la educación en nuestra región está a la cola de España y hay una preponderancia especial de la enseñanza privada que recibe unos sendos fondos de la administración. También sabéis que estamos luchando por la sanidad pública. Son precisamente las entidades privadas las que se están embolsando grandes cantidades de dinero público, precisamente porque la sanidad pública lo que está haciendo es lo que llama echar fuera a las empresas privadas muchas cuestiones de la sanidad. Entonces todo eso tiene que revertir. Sabéis que el último jueves de cada mes nos congregamos aquí también en la puerta de la asamblea precisamente para pedir la reapertura del Roset. Cantamos el Roset al 100%. El Roset al 100%. Y luego hay también otras cuestiones que llaman nuestra atención. De todos los que estamos aquí es bien sabido el mal estado en el que está nuestra laguna querida del Mar Menor. Sabemos que recientemente se ha hecho un estudio precisamente por el Ministerio de Medio Ambiente en el que señala la grave situación por la que está pasando el mal menor. Pero no hace falta que vengan ellos a decirnoslo porque los que vivimos cerca y los que vamos de vez en cuando nos da una pena que nos da por llorar de ver la situación tan denigrante y tan caótica por la que está pasando la laguna. Quiere decir que hay muchas reivindicaciones a las que están presentes. Algunos únicamente se congratularán de las cosas que consiguen. Pero nosotros estamos aquí para reivindicar todas aquellas causas nobles, todo aquello que merece la pena ser luchado. Así que desde aquí yo siento un gozo enorme de ver tanta gente y tantas pancartas venidas de Lorca, venidas de Molina, venidas de Murcia, formando un solo bloque reivindicativo en este día en que están debatiendo hoy dentro el estado de la región. Así que, compañeras y compañeros, no nos desanimemos. Estemos siempre en primera línea reivindicando todo aquello que beneficia a la colectividad, no solo aquello que beneficia a unas cuantas familias de la región. Así que donde quiera que haya una reivindicación de derechos humanos, ahí debemos estar nosotros presentes. Por lo tanto, adelante, no nos desanimemos, que el camino es largo. Un abrazo sincero a todos los aquí presentes. Compañeras y compañeros. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Con menos corrupción, habría para la pensión. 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 Hola, buenos días. Primero pedir disculpas si me atranco porque a mí esto de los micrófonos me pone muy nerviosa. Pero sí quiero decir una cosa y quiero decírsela a los señores políticos que se ganen el respeto del pueblo de una puñetera vez. Porque el pueblo siempre ha estado, cuando ha habido que hacer recortes porque había crisis, nosotros nos recortamos. Bueno, pero queremos recuperar lo que es nuestro y lo queremos recuperar ya. Y además lo queremos recuperar sin tener que estar arrastrándonos un día y otro, una semana y otra. Porque creo que yo trabajo en el sector de limpieza de la comunidad autónoma. Y quiero que entiendan lo importante que es nuestro trabajo. Porque no solo limpiamos, no. Cuidamos los centros y además mimamos al personal y sobre todo la salubridad de la gente. Quiero decir que por una puñetera vez entiendan lo importante que es nuestro trabajo. Que deben de respetarnos si quieren que lo respetemos. Y ellos ahora mismo están muy a gusto ahí en sus despachos, pero creo que se deben a la gente. Porque si están en esos despachos es precisamente porque los hemos votado. Y creo que deben un respeto al pueblo, tanto a los jubilados que tienen pensiones de risa después de una vida trabajando. Que nosotras también merecemos que nos respeten y que nos paguen un sueldo digno, si es que no pedimos más. Un sueldo digno, nada más. Y sobre todo, vuelvo a repetir, respeto. Y que sepan que somos visibles, que no somos invisibles. Que ellos tienen sus centros limpios, sus mesas limpias, porque las limpiamos nosotras. Si se puede, no se quiere, si se puede, no se quiere, si se puede, no se quiere. Si se puede, si se puede, no se quiere. Ahora, parece que va a hablar Andrés Mora, de la Flota de Murcia y también de la plataforma... Bueno, a ver, compañeros y compañeras, vamos a pasar a continuación a leer el manifiesto que se le van a entregar a los diputados. El manifiesto en el cual reflejamos nuestras carencias, las carencias que tiene la región de Murcia. El estado real de cómo nos encontramos nosotros en la región. Lo va a leer Vicente de Yayoflauta de Cartagena e Isabel de la plataforma de jubilados de Molina. Hola, buenos días. Desde la plataforma de la región de Murcia en defensa del sistema público de pensiones, nos queremos dirigir a todos los parlamentarios regionales de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia para, a través de este escrito, mostrarles cuál es nuestro estado en la región. Nuestro estado en la región es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? A continuación nos vamos a poner una serie de puntos que les vamos a reflejar a ellos para ver si nos solucionan algunos. Las pensiones medias en la región de Murcia son de las más bajas en todo el estado español y solo están superadas negativamente por Galicia y Extremadura. La comparativa es muy clara. Mientras la pensión media en España es de unos 934 euros, la pensión media en Murcia es de 820. En la región de Murcia, más que en ningún otro lugar de España, se hace evidente la necesidad de actualizar la pensión mínima a los 1.080 euros de acuerdo con la Carta Social Europea, así como el blindaje de las pensiones en la Constitución y su inclusión en los presupuestos generales del Estado, para dejar de depender del color de gobierno de turno. Del mismo modo, y para no perder el poder adquisitivo, es necesaria la revalorización conforme al IPC anual y la recuperación económica de lo perdido desde 2011, así como la jubilación ordinaria a los 65 años para generar empleo en los jóvenes. La jubilación anticipada al 100% con 40 años cotizados es más que justa y el subsidio de desempleo hay que recuperarlo a los 52 años. En el año 2017 se llevaron a cabo una medida de 11 desahucios diarios según el Consejo General del Poder Judicial. El gobierno del señor López Miras sigue en su insumisión a la Ley 10.2016, aprobada por la Asamblea General donde estamos actualmente hoy, la cual garantiza el derecho al realojo de las familias vulnerables desahuciadas o el acceso a los servicios básicos de luz, agua y gas, por lo que el defensor del pueblo está investigando a este gobierno por incumplir la ley por una denuncia de la plataforma de afectados por las hipotecas. Hoy, justo hoy, se cumplen 274 días, ni más ni menos, de movilización continua de los vecinos de Santiago del Mayor. Quizás sea la más larga en el tiempo, en el periodo democrático, haciendo caso omiso a las justas reivindicaciones de estos vecinos y vecinas por el soterramiento de las vías del tren, aprovechando la llegada del AVE y reprimiéndoles de forma violenta muchas veces, y otras con fuertes sanciones económicas, con argumentos tan de peso como por comer pipa en la calle. Hace unos días hemos tenido conocimiento de un estudio del Laboratorio Toxicológico de Valencia que desaconseja la llegada del AVE en superficie. Esta es razón más que suficiente para su soterramiento, sin más dilación. Del mismo modo, las propuestas de los vecinos y vecinos de Cartagena para el cambio de trazado para la llegada del AVE y su soterramiento también deben de ser tenidas en cuenta, por lógica y racionales. La incapacidad del Gobierno regional para cumplir y hacer cumplir la normativa ambiental y sectorial en el mal menor y campo de Cartagena nos ha llevado a una degradación de esta valiosa joya natural con efectos sociales y económicos prácticamente irreversibles. El estudio de impacto del Ministerio es claro en este aspecto. El incremento descontrolado e ilegal de la superficie de regadío para la agricultura intensiva en el campo de Cartagena es el mayor culpable de la situación actual. Para salvar el mal menor necesitamos un Gobierno valiente y comprometido con el medio ambiente y la sociedad que plante cara a los intereses empresariales y que consiga responsabilidad y humildad la cooperación y coordinación de todas las administraciones, sectores y organizaciones implicadas para que la gestión integral del mar menor sea una realidad. ¡Sí, se puede! ¡Pero no quieren! ¡Sí, se puede! ¡Pero no quieren! ¡Sí, se puede! ¡Pero no quieren! De los 3 millones de pensionistas que en España se sitúan por debajo del umbral de la pobreza casi 110.000 se encuentran en nuestra región. Casi un 40% de pensionistas hombres y casi un 60% de mujeres perciben pensiones por debajo de los 8.200 euros anuales en nuestra región. Y no son datos nuestros, son datos de gesta, del sindicato de inspectores de Hacienda. Habrá más de una. De verdad que sois muchos, pero por eso todos tenemos que estar aquí. Nosotros los que estamos hoy, animar a todos los que no vienen y poner a la gente como sea de vuelta de perejil. Porque es que no puede ser que en Murcia, una comunidad donde tenemos tantos pensionistas con pensiones tan bajas, sea la gente tan cagada. Porque tienen que venir. Entonces no lo entiendo. Tienen que ser así. En 2016, la región de Murcia tenía la renta básica más baja de España, cubriendo solo el 3,2% de la población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Cuando en el resto de España cubre al 8,7% de la población en las mismas condiciones. En Murcia tenemos 5,5 puntos por abajo. De ningún modo esto tiene que ser admisible, esa diferencia que hay tan grande. Por eso tenemos que luchar todos. Y lo que he dicho antes, tenemos que estar ayer, me hizo gracia, aunque no me da cuenta ahora, pero en un WhatsApp de la plataforma, alguien, no recuerdo quién, metió una escultura, que no sé si es cierto, que está en un jardín en Murcia. ¿Sabéis la escultura lo que era? Un váter con una mierda grandísima. Pues eso tenemos, de políticos y de gente que nos defienda, en Murcia es lo que tenemos. Ya no tenemos que mirar en el resto de España. Tenemos que pedirle a todos los que están aquí hoy, que son ellos los que tienen que defendernos. Y no se tienen que achantar ni tienen que callarse cuando van a Madrid a pedir alguna cosa. Que aunque Murcia sea una comunidad uniprovincial, también somos personas como el resto de los españoles. No que le den a los demás todo lo que les daña, nosotros nos dejen como nos están dejando. López, mira, no nos mire, López, mira, no nos mire, López, mira, no nos mire. El año pasado fallecieron 38.000 dependientes sin recibir ningún tipo de prestación. A finales de 2017 aún quedaban en lista de espera más de 310.000 personas, de las cuales un 40% son dependientes severos o grandes dependientes. Más de la mitad son atendidos a través de una prestación económica al cuidador. Mientras que el 8,5% son atendidos en centros de día pública y el 10% en una residencia pública. El 46% de dependientes de la región reciben algún tipo de servicio. Mientras en el resto de Estado el porcentaje se sitúa en el 67%. Un 21% menos. De nuevo, muy por debajo de la media nacional. ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está López, mira? Dentro de un rato estará tomándose un café o tomándose algo para ver si el pobrecillo ha trabajado mucho esta mañana. Que no se canse. Chupando chupa más de uno. Y todo el que empieza a chupar la primera vez no se la dea nunca. Sigue siempre chupando. Y esto es una poca vergüenza en este país de ladrones. Que en vez de ser quijotes somos anchopanzas. Chorizos más que en la fábrica del pozo. Ya no sé por dónde voy aquí, pero bueno. En 2016, según el barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, indican que 27.000 ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia reconocían haber dejado sus tratamientos por problemas económicos. El copago farmacéutico supone un total de 400 millones de euros de gasto para los y las pensionistas de este país. Lo que significa un menor poder adquisitivo de unas pensiones que ya de por sí son muy exiguas. Porque siendo una de las comunidades autónomas donde las pensiones son más bajas, se sigue aplicando el copago farmacéutico aún después de haber superado el tope. Aunque se les devuelva el exceso pagado, la mayoría de las veces después de los tres meses. Porque el sistema murciano de salud no les aplica la receta electrónica para que solo paguen el tope mensual. Sabéis que somos la única comunidad donde esto está pasando. En el resto de España hay un concierto entre los sistemas de salud de esa comunidad y los colegios farmacéuticos para que lo asuman ellos ese pago. Aquí en Murcia no. Es la única comunidad de todo el territorio español. Así que veis que somos la cola de España y la cola de otro. Pero como yo os he dicho antes, los que están metidos aquí, los que están metidos en los ayuntamientos, en todos sitios, lo único que hacen es coger una silla al principio, se pegan el cubo con pegamento y no la sueltan en la vida. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! 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 Continúa la lectura del manifiesto. Frente a la Asamblea Regional. Estamos en la puerta de la Asamblea Regional, donde está teniendo lugar el debate sobre el Estado de la región. Preocupa enormemente la injusticia que están sufriendo las y los perceptores de las 61.000 pensiones de viudedad al cobrar el 52% del importe de la pensión del fallecido. Urge su elevación al 60% ya y el pago de las diferencias dejadas de percibir desde 2012. Pero también es sangrante la brecha de género en las pensiones de alrededor de un 40% en detrimento de las mujeres. ¡Inasumible para una sociedad avanzada como pretendemos que sea la española! Bueno, esto que acaba de leer el compañero Vicente de las pensiones es igual en los trabajos. Ya sabéis que una mujer, porque seamos mujeres, por regla general, su sueldo es menor que el del hombre, aunque hagan el mismo trabajo y a veces que no se enfaden los hombres que hay aquí, con mucha más eficacia que lo hacen los hombres. Porque las mujeres, por regla general, podemos estar haciendo más de una cosa a la vez y no se nos olvida nunca nada. Y que no se sienta ninguno ofendido, ¿eh? Que yo no soy feminista. Una cosa es ser feminista y otra cosa es ser realista. Bueno, somos conscientes que muchas de estas irregularidades que les vamos a exponer a los congresistas no están dentro de sus competencias. Y es por eso por lo que le pedimos que intercedan en los organismos competentes que haya en toda la nación para que en la mayor brevedad posible se susanen estas deficiencias. Atentamente les saluda Plataforma de la Región de Murcia en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Está formada por Área de Mayores de Izquierda Unida, Círculo de Mayores de Podemos, Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras, Jubilados y Pensionistas de la Intersindical, Mujeres Progresistas de Avarán, Centro de Mayores de Avarán, Federaciones de Vecinos de Murcia, Pensionistas de Archena, Plataforma contra el 025, Marea Pensionista Unionense, Jubilados y Jubiladas de Molina, Plataforma de Jumilla en Defensa del Sistema Público de Pensiones, Plataforma Pensionista de España por la Dignidad de Totana, OAC, Yayoflautas de Cartagena, Yayoflautas de Lorca, Yayoflautas de Murcia, Hoy en Cartagena, 12 de junio de 2018, que es cuando queremos que estos señores de aquí se enteren de algo, que no lo solucionen todo, desde estar sentado en una mesa y pateen un poco la región de Murcia y vean el problema de todos los murcianos. Nosotros sí, tenemos solución, blindemos las pensiones en la Constitución. Nosotros sí, tenemos solución, blindemos las pensiones en la Constitución. Nosotros sí, tenemos solución, blindemos las pensiones en la Constitución. A ver, aquí a continuación nos pide la palabra un señor que pasaba por aquí que dice que es del foro filatélico. Por favor, os pido que le prestema un poquito de atención. Buenos días, compañeras y compañeros. A pesar de que también reivindico la pensión porque soy pensionista, esto del foro filatélico y afinsa, el día 9 del mes pasado, se cumplieron 12 años de esta masacre política financiera. Yo le quiero recordar, no me quiero extender mucho porque me han dicho que solo un minuto, yo le quiero recordar al señor Pedro Sánchez desde aquí, desde mi humilde, que en Murcia somos 15.000 afectados. En España somos 470.000 familias. Nos acercamos casi a 3 millones de personas. Su anterior gobierno, por Zapatero y Rubalcaba, nos hicieron con el señor Botí del Banco de Santander una masacre política financiera que no está perdonada. Espero que el señor Pedro Sánchez recuerde aquello y vuelva a reivindicar las cosas que estamos protestando a nivel nacional. Los juicios que se han celebrado de foro y afinsa han estado comprados por el gobierno. Y el señor Rajoy se fue con una carta escrita y firmada para darle solución a esto. Lo mismo que Zapatero, lo hizo público. Pero aquí seguimos luchando las 470.000 familias, 90.000 muertos y un 35% suicidados por esta masacre política financiera. Esta es otra realidad de esas que ya no forman parte de los noticiarios, de los informativos y los datos que ha dado este vecino. Quisiera agradecer al actual gobierno español el haberle acogido a los refugiados del Banco Aquarius. Cosa que con el gobierno de Rajoy hubiera sido imposible. Casi las 12 del mediodía, bajo un sol de justicia, en esta región de Murcia, con un gobierno, podemos decir, corrupto. Heredero de corrupto. Gobierno presuntamente corrupto que probablemente con el tiempo se demuestre corrupto. Pero, ¿cómo lo decimos? El sol si es de justicia. Eso sí, ambos nos están quemando. Dentro de este edificio de la Asamblea está teniendo lugar el debate sobre el estado de la región de Murcia. Y fuera está teniendo lugar la muestra del estado real, la realidad de la región de Murcia. Y no toda la realidad, una parte. Aquí faltan muchas personas, faltan muchos colectivos. Que no siempre es fácil movilizarse, no es fácil estar siempre allí donde se puede para dar visibilidad. Comentan que, de Yofretas de Cartagena, que van a esperar unos minutos a ver si salen los diputados. ¿Sí? ¿Quieres ver? No tiene más fuerza. A ver. ¿Vente por aquí? ¿Sí? ¿Sí? Esto, un ciudadano, que lo estamos retransmitiendo las protestas sociales en internet, en directo. Para que no haya censura, ni siquiera la mía, pueda decir lo que considere. Porque yo considero que la gente, debemos escuchar a la gente. Pero, te puedo asegurar, por si esto sabes, te puedo asegurar que ningún medio de comunicación que hay aquí, ni ninguna televisión que hay aquí, la Uno, si hay alguna más, así, que estén compradas por el gobierno, seguro que ni me sacarán lo que he dicho ahí. Yo quiero decir al respecto de esto, y te doy la gracia, porque me llamo José Antonio Álvarez La Liga, no tengo por qué esconder el nombre, por lo que reivindico en esto. Aquí ya vemos 470.000 familias españolas luchando, luchando por un robo que se nos hizo a nivel político-financiero, en su día por el Partido Socialista Obrero Español, que lo manejaba el señor Rubalcaba y el señor Zapatero, o al revés, Zapatero y Rubalcaba. Esto, en un hotel, en un hotel de victoria, manipularon esta operación, porque al señor Zapatero le hacían falta 40 millones de euros para su campaña electoral. A cambio, el trato con el señor Botí, que Dios lo tenga en la gloria, de cerrar estas dos empresas. Estas dos empresas se cerraron de una manera tan violenta, que en mi vida he visto yo algo, cuando a una empresa va mal, se le hace una auditoría. Se refiere, José Antonio, a las empresas Afinsa y Forum Filatélico, ¿correcto? Sí, Afinsa y Forum Filatélico, o Forum Filatélico y Afinsa. Estas dos empresas se cerraron porque el señor Botí les prometió a Zapatero y a Rubalcaba perdonarles la deuda de 40 millones de euros. 40 o 45, no me acuerdo exacto de la cifra. Esto, cuando subió al poder, cuando subió al poder, el señor Zapatero y el señor Rubalcaba, el hoy actual juez que está en el Partido Socialista, más larga, y una directora de la seguridad de Hacienda, Ibañez, propusieron cerrar estas empresas en 24 horas a punta de metralladora, con 3.000 obreros a la calle, 470.000 familias arruinadas. No es que estas empresas dieran dinero, además, más que la banca. Es que progresaban, porque eran honradas, progresaban, y al Banco de Santander y al BBVA les estorbaba, que son los que mandan en el país, es toda banca. Y jodieron a 470.000 familias. Llevamos ya casi 12 años luchando por esta causa. 12 años luchando por esta causa. Sin darnos solución. El señor Rajoy prometió una carta escrita, que la tengo yo, escrita y firmada por él, para darle solución. Y el señor Zapatero lo hizo público darle una solución. Lo único que hicieron fue meternos en un préstamo, el préstamo ICO, que eso es otra banda de ladrones, ICO, que están administrando el poco, la poca, lo poco que nos queda, el poco patrimonio que nos queda, lo están administrando y no nos dejan que nosotros intervengamos para nada. Ellos hacen y deshacen y se quedan con buenos beneficios. Esto lo hizo el señor Zapatero en 24 horas, estas dos empresas de Forum Filatélico y Afinsa, en 24 horas, por los geos, a punta de metralladora. Antonio, entonces me estás diciendo que después de aquella acción que está denunciando del gobierno, en este caso del Partido Socialista, de Zapatero y, como bien indica, de Rubalcaba, posteriormente, durante los años de Rajoy, ¿ha habido alguna mejora para las más de 470.000 personas afectadas? Nos han dado, a los de Forum Filatélico, nos han dado un 20,5% del patrimonio que se ha vendido y mira si estas empresas iban mal, que el último 10,5% lo percibimos de 200 millones de euros que nos debía Hacienda, de impuestos de sociedades que Forum Filatélico les había pagado de más. Gracias a esto, cobremos el último 10,5%. Ahora tenemos otros 200 y pico de millones en IVA que el señor Montoro se ha ido con una mano atrás y otra adelante sin darles explicaciones. La carta de Rajoy, comprometiéndose a la solución, no la vio y no nos ha querido recibir en todos los años de legislatura que ha tenido. Está diciendo que durante todos los años que ha estado gobernando el Partido Popular y teniendo en cuenta la cantidad de gente a la que esto ha estado afectado, ya no solamente por el dinero, que como bien ha indicado anteriormente aquí a la gente que está presenciando esta concentración en la puerta de la Asamblea de la región de Murcia, no solamente es el dinero, son las muertes, las muertes inducidas. Porque una persona que ha sido estafada, de esa manera muchas personas han acabado suicidándose, pero que no lo habrían hecho de otra manera si no se hubiesen visto abocadas a una situación tan extrema como esa. Entonces, ¿en todos estos años no ha habido solución alguna por parte ni del Gobierno Socialista ni del Gobierno del Partido Popular? Ninguna. No han recibido. El Partido Popular nos recibió una vez y no nos ha dado solución. Le hemos mandado 40.000 inscritos al señor Rajoy para tener una entrevista con él y darle una solución. No ha contestado en sus años de legislatura ni una palabra, ni un dicho, ni nada. Solamente protestas. Que le hemos hecho muchas en la sede del Partido Popular de Madrid, en uno y otro. En el del Popular y en el del Socialista. No nos han escuchado para nada. Habiendo, sabiendo de antemano que esto ha sido un trama político financiero. Llevamos casi 90.000 muertos. No nos hemos hecho ricos ninguno. Alguien ha invertido aquí porque cada uno con su dinero hace lo que le da la gana. Pero el 90% de las personas que habemos aquí éramos pensionistas y autónomos. Que teníamos las pensiones muy lejos de cobrar. Fíjese, yo tengo 74 años y ya veía las pensiones mal. Y esto nos metíamos aquí por tener una pensión más digna. No por egoísmo como alguna gente se cree. No por egoísmo. Con estas 90.000 muertes espero que el señor Zapatero y el señor Rubalcaba las lleven a su espalda toda la vida. Y les pase facturas. Porque el 30% no son muertes naturales. Son que se han quitado la vida por verse agobiados y arruinados. Y luego además que las personas que que se suicida lográndolo porque muchas personas se suicidan pero no lo, o sea, intenta suicidarse pero no lo logra. Solamente uno de cada 10 intentos logra acabar en muerte. Pero no solamente la persona que se suicida sino son todas las personas que quedan vivas con esa ausencia. Que no es fácil restablecer su vida después de esa situación. Muchas personas que acaban teniendo trastornos depresivos trastornos de ansiedad trastornos también de estrés postraumático y otras tipologías. Entonces la cantidad de de víctimas no solamente son las personas que mueren sino las personas que dejan de vivir para mal vivir. Y además quiero añadir que José Antonio que en estos casos muchas veces la ciudadanía es muy injusta culpabilizando a las víctimas. Y ya no solamente uno no encuentra la comprensión por parte de los gestores públicos porque no nos dirigen nos deben gestionar el dinero sino que además luego uno encuentra a veces la oposición ante ante sus propios semejantes. En lo que a mí se refiere mi solidaridad y mis disculpas si bien no represento a la gente pero considero que sí que tenemos que de alguna manera transmitir alguna disculpa porque el sufrimiento lo sabe quien lo padece y por lo menos no hacer daño por lo menos no añadir daño al daño y en mano de la gente no está el restablecer vuestra salud emocional física psicológica económica pero sí por lo menos un acompañamiento una solidaridad y dar visibilidad a esta lucha que lleva ahí tantos años José Antonio ¿qué le pides a este gobierno? ¿qué puede hacer al gobierno actual con el tiempo que le queda y sabiendo que no en vano siguen siendo del gobierno que en aquel momento se encontraba en el poder se encontraba a la mejor te doy las gracias por la exposición que has hecho porque es exactamente lo que ocurre no somos y hay un hay un porcentaje de pensionistas en este grupo que están ganando 400 y 500 euros no pueden ni vivir a todo este al gobierno del señor Pedro Sánchez le pido que se acuerde que se acuerde de lo que hizo su antecesor el señor Zapatero y pruebe y pruebe a rectificar todos los errores yo pienso llamarle personalmente a la Cámara de Diputados a ver si me quiere recibir espero que lo haga ya le he hecho un escrito diciendo que le voy a llamar espero que así sea y espero que sea honesto con el pueblo español y cumpla cumpla todo lo que dijo en su en la moción de censura espero que lo cumpla y que las pensiones sigan aumentando y no nos dejen en la ruina y los prepagos de las farmacias los quiten de una puñera de la vez y amén de la solidaridad que estoy aquí con este con este grupo de compañeras y compañeros pues José Antonio tenéis mi agradecimiento mi respeto mi admiración e insisto mi agradecimiento porque cada vez que uno cuenta relata todos estos hechos pues los revive y no es agradable estar reviviendo esto y contándolo en público y canalizando la rabia la tristeza la indignación la impotencia y todo lo que debe estar sintiendo ahí por dentro bajo además este sol aquí tremendo y le agradezco profundamente eso y una cosa que quiero decir más de esta historia de esta trama política financiera tan ruin y tan terrorista la tengo tengo a mi mujer enterrada 11 años por esta puta causa por estos hijos de puta por estos hijos de puta pues no 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 esto está en directo esto en el peor de los casos lo borran pero no no está en directo se está viendo aquí no hay censura José Antonio si quiere doy hasta el número de teléfono no pues no no va a ser que luego te llamen gente gente molesta o sea gente para hacer el bien a veces no tanto pero para hacer el mal pero bueno pero sí que yo creo que tus palabras dejan claro dejan claro todo lo que estás viviendo y bueno yo tu lucha será hasta la muerte no ya por lo económico porque tampoco me sobra de la pensión que me han dejado amena casi me cuesta llegar a final de mes como a muchos pensionistas pero por lo que tengo por lo que tengo enterrado si voy a luchar hasta mi muerte hasta que me quede una gota de sangre por lo que tengo enterrado y por mis hijos y mis nietos pues José Antonio pocas palabras tengo más vale muchas gracias por tu esfuerzo gracias hasta luego espera aquí lo puede ver en las direcciones en facebook en youtube aquí en directo está grabado si le puedo dar discusión pues aquí estamos mostrando la realidad mostrando la realidad de la gente testimonio José Antonio que ha visto como la estafa de Afinside Filatélico pues le ha podido costar la vida a su mujer la madre de sus hijos nos encontramos frente a la asamblea de la región de Murcia en Cartagena está teniendo lugar el debate sobre el estado de la región esperando a que salgan los diputados están muchísimas personas varios colectivos hola buenas tardes compañeros yo la primera aplicación que haría para los políticos es que se quitasen se anulasen las dietas que tienen a diario de 180 euros para sus no sé qué porque las comidas siempre las tienen gratis los aperitivos todo lo tienen gratis y sus 180 euros se los llevan cada día por no sé qué otra cosa que podían hacer los políticos es anular quitar las pensiones vitalicia porque no hay derecho a que ellos a pesar de haber trabajado cuatro días se lleven esos sueldazos para el resto de la vida cuando el resto de la gente que nos estamos matando a trabajar tenemos unos sueldos miserables de vergüenza eso no hay derecho los políticos deberían ser más honrados y más honestos porque ellos trabajan para nosotros ellos son empleados nuestros ellos manejan nuestro dinero nuestros impuestos y tendría tienen la obligación de rendirnos cuentas a todos los ciudadanos que pagamos cada día para que ellos vivan a cuerpo de rey otra cosa otro punto muy importante que ya está bien que debería ya hacerlo de una vez este gobierno el que sea cualquiera que la iglesia pague impuestos como todos los ciudadanos de a pie porque no hay derecho la iglesia tiene todos los derechos le damos dinero de nuestros impuestos el gobierno le da millonadas de dinero no sé para qué es cierto que Caritas hace cosas pero también recibe muchísimas subvenciones hay tantísima gente necesitada pasando hambre pasando necesidades pasando poñerias cuando ellos están viviendo a cuerpo de rey eso no hay derecho no es justo eso eso es una injusticia muy grande y que eso todo eso podría desaparecer si ellos pensaran un poquito en nosotros ellos que pagamos nuestros impuestos de los cuales ellos viven muy muy requete bien y que los demás pues tenemos derecho a todas esas cosas un aplauso para las compañeras bien que están siguen 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 no y Hola, buenos días, soy Rafaela, lo que quiero decir es que aquí hay montones, miles de personas que hay en cada pueblo y cada ciudad miles de personas y cada persona tiene una historia y cada persona tiene un sufrimiento, mi sufrimiento y mi historia está en mi casa, pero en cada casa hay los suyos y lo que quiero decir es que si cada uno de ellos saliera a contar su historia, son muchísimas historias que hay que aclarar y limpiar, limpieza, ordenar la política y saber lo que está bien y lo que está mal, limpieza política y que todo lo que hagan vaya siendo bien. Empezamos de aquí para adelante, en el muro nuevo, en el muro, o sea, empezamos de aquí para adelante. De aquí para atrás no se puede olvidar mucho, pero de aquí para adelante sí se puede hacer cosas buenas. Vamos a ver porque ya toda la gente, toda España está dando sus opiniones cada uno con sus historias, en sus casas, que hay muchas, muchas historias, montones de historias, cada uno con su sufrimiento y esto hay que arreglarlo, solucionarlo y no tirar la toalla nunca, nunca, nunca tirar la toalla. Y doy ánimos también a todas, todas las personas que cuando te veas baja de moral, arriba la moral, sube la moral y sube porque hay que pelear. Y como no peleemos, ellos se van a salir con la suya y no podemos dejar que nadie se salga. Nosotros nos tenemos que salir con la nuestra y conseguirlo. Muchas gracias. Pues a la espera de que salgan los diputados de la Asamblea Regional que se encuentran en el interior, en el debate sobre el estado de la región de Murcia. Miembro de la plataforma del Cero 25 de Murcia. Que no tienen vergüenza, ni poca ni mucha, puesto que saben que somos mayores. ¿No se oye? ¿No se oye? Tiene más batería. Ah, que no queda más batería. El micro del compañero. Ah, que se oye, pero para la grabación que estamos haciendo en internet. Bueno, para el directo que estamos emitiendo. Vamos a ver si hace imposible que la gente que está asistiendo en las puertas, soportando este sol de justicia, puede escuchar. Parece mentira que nuestros compañeros políticos de todos los partidos no tengan la decencia de salir a recoger el escrito sabiendo que la gente que tiene aquí son personas de 70, de 80, de 65 años. Señores políticos, ¡qué poca vergüenza tienen ustedes! ¡No tienen ninguna! Gracias a mí, bien hablado. Bien hablado. Yo no sé si habría hablado bien, pero... Miembros de la plataforma contra 025 en Murcia, otro de los colectivos que forman parte de la plataforma de la región de Murcia en defensa del sistema público de pensiones y que hoy, 12 de junio, se encuentra en la puerta de la asamblea de la región de Murcia. Señores diputados, señores diputados, den la cara como hicieron sus madres cuando les parieron. ¡Den la cara! Tenemos que tomar una decisión. Los diputados no bajan, no sé la razón. Los diputados estarán en el pleno y están muy ocupados. Bueno, vamos a pasar el documento por registro y Santas Paco ahí nos vamos. No podemos estar aguantando aquí. Somos personas mayores, somos pensionistas, somos jubilados y no podemos estar aguantando aquí esta solanera. Así que vamos a entregar el documento en registro y ya si ellos se quieren hacer de un documento, que lo pidan en registro. ¿Qué os parece? Ya, 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 claro, por supuesto que nos van a dar copia. Entonces, que lo entregamos en registro y nos vamos. Perdonad, compañeros, pero yo creo, sin llegar a un extremo, pero que sea una realidad el que sepan que estamos aquí. Podemos intentar entrar y que la policía nos pare. Sin más, no vamos a más, pero por lo menos que sepan que queremos que nos recojan. ¡Coño! La gente diciendo que va a entrar a la asamblea y si la policía la tiene que parar, que la pare. Están comentando aquí algunas personas, lo están debatiendo, teniendo en cuenta que los diputados no quieren salir o están ocupados todavía. En este momento no sé si están continuando con el debate sobre el estado de la región de Murcia. No dejan entrar, están intentando aquí en la puerta. Los pensionistas intentando entrar a la asamblea de la región de Murcia, pero la puerta se encuentra absolutamente cerrada y no dejan entrar. Aún así, lo van a seguir intentando. Estamos en directo en Cartagena, en la sede de la asamblea de la región de Murcia. En las puertas, diferentes colectivos, entre ellos los que conforman la plataforma de la región de Murcia en defensa del sistema público de pensiones, intentando entrar al edificio... Y aquí, de Yayoflaudas, de Murcia y de Cartagena. Está mostrando que hay temor a posibles represalias. Lo que están pidiendo algunas personas es el entrar simplemente para entregar la carta, para entregar el documento, el manifiesto. Y aquí ya podemos ver cómo la policía está tomando posición. Bueno, está habiendo temor a posibles represalias ante la persona que ha pedido la autorización de esta concentración. Es cierto que se están riendo de cosas. Es cierto, eso no sabe cómo hablar. Llevamos a... ¡Un momento! ¡Un momento! Llevamos aquí una hora y media y somos personas mayores de la mañana. Estamos... De esta que hay una persona de la cuya... Se han traído... No ha faltado el respeto. Tendríamos que hacer lo que fuese. No lo podemos hacer. Porque hay una persona, hay una persona de la mitad de la que habla a la sala y es el que ha pedido el respeto. Y ese es el que va a pagar. Es más mucho que lo que ha pedido el respeto. Así que vamos a... Vamos a llegar. Estamos hablando de entrar al registro. Aquí están insistiendo algunas personas que no es cuestión de entrar a la fuerza, es cuestión de entrar al registro para que reciba el documento. La policía insiste que no se puede entrar. Que la gente... Al grito de desvergüenzas, otras personas resignándose ante la imposibilidad de poder acceder a este edificio público, no para cometer actos violentos algunos, sino simplemente para entregar el manifiesto en el registro y... Y que quede... Que quede claro las pretensiones que tenía y tiene esta plataforma. Aquí uno de los vecinos diciendo que no se puede ir teniendo miedo a nuestra edad. Una de las personas... Pero claro, otras personas temen las represalias. Temen las represalias, sobre todo las represalias... Hacia la persona que solicitó la autorización para la concentración en este día y a esta hora en este lugar. En esta asamblea. Una foto clara, ahí la de Ana Jiménez, aquí a la puerta, sin dejarla entrar. Y la gente va por la parte de atrás. Buenas, Ana. Ya nos vamos para el autobús. No, ahora mismo están yendo la gente hacia la parte de atrás, donde parece ser que se encuentra el registro, o para poder acceder a un lugar para registrar el documento, el manifiesto que se ha escrito y que se ha estado leyendo anteriormente. Bueno, pues nada, hijo mío, un día más de lucha. Y aquí te quedas a la puerta, que es donde nos dejan estar, no nos dejan estar más lejos. Pero generalmente salen con sus coches por ahí, al día del garaje, aquello de allí enfrente. Yo me trajo a mi Oscar un día, aquí, y entramos por aquel garaje y salimos por aquel garaje. A lo mejor salen ellos porque quieren hablar algo. Sobre todo Oscar y Diego, yo pienso que los dos van a salir. Los otros no, los otros se irán corriendo, como el normal. Corriendo y no quieren saber nada. Pues... Ni antes no he escuchado, ni ahora, ni después, ni luego, ni nunca. Porque ellos son así. No escuchan a nadie. Nada más que ellos mismos se escuchan y ya está. Y estando ellos bien, está todo el mundo bien. O sea, Ana, yo voy a acompañar a la gente que está yendo a la parte de atrás. Sí, tú descansas aquí un poquito, que bastante hay, que hace un sol tremendo. Y... Bueno, aquí desde dentro están mirando para ver si la gente se va hacia otro lado y a lo mejor si sale. Comenta Ana que decían que iban a salir a las doce y que son las doce y veinticinco y todavía no han salido. Yo estoy sopesando, seguir hacia donde se están movilizando la gente. Bueno... Ana, voy y vengo. Venga. Desde dentro del edificio están... Están... Viendo la situación aquí fuera, posiblemente para salir en una actitud cobarde y no dando la cara ante la gente. Mientras tanto, en esta otra puerta del edificio, de la asamblea, se encuentran gran parte de las personas que están concentradas en la asamblea, haciendo entrega del manifiesto para que quede registro del mismo en la asamblea regional de Murcia. Este es el estado real de la región. No, calor es poco, Nuria. El esfuerzo que está haciendo aquí la gente, hay que comprenderlo, es... Es tremendo. No se puede tener a las personas tantísimas horas a la espera para salir cobardemente de un edificio público, en este caso la asamblea de la región de Murcia. Insisto, no sé si en este momento continúan debatiendo o han agabado. Lo que sí que sé es que son conscientes de que aquí la gente le está esperando y de que no sale. Y que desde dentro del edificio están en conversaciones para mostrar la cantidad de gente que se encuentra en la puerta y de la actitud de la misma, por supuesto, pacíficamente. Aquí la gente, lo que comentan algunas personas es que quieren entrar pacíficamente para entregar el manifiesto y que lo registren. Simplemente eso. En el momento en que eso fue así, pues las puertas cerradas de la entrada principal y la policía tomando posiciones. Y mientras tanto, los políticos que estaban, los diputados, previsto que salieran a las 12, son las 12 casi media y todavía no han salido. Diferentes personas han sugerido el entrar a la asamblea regional para hacer entrega del manifiesto que han hecho lectura aquí en la puerta para que ese documento quede registrado en la asamblea. En ese momento, en el que varias personas lo sugerieron, pues se acercaron hacia la puerta y las puertas estaban cerradas o las cerraron. Un momento después, la policía tomó posiciones ahí en la puerta para impedir y para advertir de que no se podía entrar. Ya estaba previsto de que los diputados salieran a las 12 del mediodía, de ahí que la gente lo estuviera esperando, viendo que no salía, pues entonces la gente, parte de ella, decidió entrar. Ante el temor de posibles represalias hacia la persona que solicitó la autorización de la concentración y de posibles sanciones, hubo otro grupo de personas que dijo que de no intentar entrar y de simplemente mostrar lo que aquí se está viendo ahora, hacer entrega del documento de otro modo y denunciar que no hay libertad de expresión como están haciendo en esta ocasión, en esta puerta lateral de la asamblea regional de la región de Murcia, en Cartagena. Pues estamos mostrando la realidad. ¿Ustedes como comentaristas de radio o de televisión, no ven que esto es una injusticia lo que están cometiendo por nosotros? Absolutamente. Siento vergüenza. Desde la 11 que nos convocaron por atraso de la asamblea, se dice a las 12, son las 12 y media, aquí hay personas que están impedidas y están aguantando el solanero. No hay vergüenza con los políticos que tenemos en esta asamblea regional. No hay vergüenza. No se merecen estar en el asiento donde están. Yo creo que se podrían ir a trabajar en el campo que a lo mejor le iba mejor. Muchas gracias. Para mí, usted cree que también debe ser un caro síntoma. Luego le van a pedir el voto. Pues, como lo hemos dicho a esta persona, sentimos profunda vergüenza. Sentimos profunda vergüenza. Aquí no hay más medios, aparentemente, que estén cubriendo esto, que estén cubriendo la gente. Quizás la A7 lo esté cubriendo de alguna manera. Ya sabes quién son, sabes lo que hacen. Creo que sobran las palabras, ¿no? Televisión autonómica. Si no sabes lo que hacen, no sabes lo que son, pues ya sabes o puedes suponer lo que hacen. Aquí, al final, quienes estamos mostrando la realidad, somos la gente. Este, Will Landon, con la Asociación Intercultural Raíces, yo aquí, Cecil Ocea, y quizás otras más personas, pero con su móvil, con sus medios, la gente con sus medios, no los medios con su gente. Ahora están pidiendo a los políticos de izquierda que salgan a la puerta, para que así retrate de un modo quiénes son los cobardes y quiénes son los corruptos. han impedido, han impedido entrar a la gente, a la Asamblea, porque, al edificio de la Asamblea, porque estaba previsto que los diputados saliesen a las 12 guantes. Ante este sol que hace aquí, que hace un calor, hace un calor terrible, hay que comprender que es muy complicado estar aguantando el tiempo que ellos quieran hasta que salgan, pues hubo un grupo de personas que sugerieron entrar. Ante esa sugerencia, otras personas le siguieron, pero se encontraron con las puertas cerradas. La policía, en instantes, tomó posiciones en la puerta principal, estamos en el lateral, estamos en el lateral, y advirtió de que había que disolverse de la puerta principal. Ante el temor de que hubiese represalias hacia la persona frente a la Asamblea Regional, pues ante el temor de represalias hacia esas personas, hubo un grupo también de personas que dijeron de hacer entrega de ese documento por otra parte del edificio y de no entrar, o de tratar de hacerlo, o de esperar a los diputados si finalmente quieren salir. Desde la puerta, están vigilantes a la presencia ciudadana, para así, de esa manera, pues esperar. Me están comentando que además de estar aquí, mostrando esta realidad, ha ocurrido un... ¿Qué es? Ha reventado una tubería, aquí en refinería, aquí al lado, en el poblado de Alumbres. Están avisando que hay una alarma y que se saquen a los críos, bueno, están sacando a los críos de los colectivos. Ha reventado una tubería de ácido sulfúrico. Repsol. En Repsol, aquí en Cartagena. Está llegando a la Unión. Y la nube tóxica está llegando a la Unión. Y con niños que la escuela, y avisando a los familiares para que tengan las máximas precauciones, porque el tema es grave. Bueno, pues esta última hora, desde la propia calle, ha reventado en una refinería... ...una tubería en una refinería de Repsol, aquí en Cartagena. Y hay una gran nube tóxica. Está llegando hacia la Unión. La tubería contenía ácido sulfúrico. Bueno, diferentes personas, medios, en este caso, se van hacia allá. Wilando, ¿os vais para allá para mostrar aquello o os quedáis aquí? Ahora mismo, si están... Espérate que esto no termina todavía. Pero digo, vosotros, ¿os vais o os quedáis? Pues aquí el compañero de Intercultural Raíces se va a quedar aquí. Y bueno, esperemos que se tomen las medidas necesarias para que no haya daños graves en las poblaciones cercanas a la refinería de Repsol, que insistimos ha reventado una tubería de ácido sulfúrico. Esto en Internet, se ve en directo. Aquí atrás tenéis todas las direcciones. Si no, busca Cecilio Cea. Ahí. Estamos con Yoyo Fauta de Cartagena, así como otros colectivos sociales, frente a la Asamblea Regional. Ahora después, Nuria, le haré parte del manifiesto. Manifiesto bastante largo. Sale Andrés Mora, de la plataforma de la Legión de Murcia en defensa del sistema público de pensiones, posiblemente de hacer entrega del manifiesto en la Asamblea. No han dado copia que quede constante de que se ha registrado. Me han dicho si queríamos pasar el registro a los grupos parlamentarios. Le he dicho que no. Le he dicho que no porque los grupos parlamentarios estaban avisados de que estábamos aquí. Nos dijeron en un principio que iban a bajar. No han querido bajar. Entonces, si quieren el documento, ya nos buscarán a nosotros para darle el documento. Pero nosotros no vamos a ir a dárselo. Y eso es todo. Gracias a todos por estar aquí y seguimos en la lucha. ¡Vivir! 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 Pues el documento del manifiesto ha quedado entregado en la Asamblea. Yo solamente quería decir aquí que me gustaría que me estuvieran oyendo a ellos porque llevo un consenganro muy grande, muy grande. No espero de la derecha nada, pero hay muchos que se creen que son de izquierda. Tenía que haber tenido la amabilidad, por lo menos salir a una comisión y enfrentarse a nosotros, saludarnos y recoger esas peticiones. No ha sido así. Y me voy con un vacío muy grande. ¡Muy grande! Y a lo mejor ya hablaremos de los votos, que los votos son nuestra fuerza. Ya hablaremos de los votos también con la izquierda. Ya hablaremos con los votos también con la izquierda. Antes de seguir cobrando los suertos, robados a los pensionistas, seguís comiéndote nosotros. ¡No hay votos! ¡A la mierda! ¡Se va a llegar a la cintura! ¡Tintidad! 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 Pues no ha habido diputado alguno que haya bajado aquí a recibir a toda esta gente que ha hecho un grandísimo esfuerzo para trasladarse desde diferentes puntos de la región de Murcia. Hay gente de Murcia, estamos en Cartagena, ha venido gente de Lorca, de Totana y desde otras localidades. Pues, estos son los políticos que tenemos aquí en la región de Murcia, los que están y los que quieren cambiar de asiento y todos. Aquí son palabras, en este caso, que reflejan la actitud, más que la actitud, el sentimiento de la gente que se encuentra aquí. Sí, la decepción, luchar por unas pensiones dignas tantísimos días, como lo llevan haciendo, saliendo a la calle tantísimas veces, para que luego, pues, les ningune... Es que no se une localidad de manos de Silvio. Fea, pero puede buscar, toma. Y aquí detrás tienes todas las direcciones, en Facebook, YouTube y en Periscop, todo. Puedes hacerle una fotografía y enviarlo por WhatsApp para la gente que lo pueda saber. Bueno, pues aquí dicen que conviene quien gobierne, las pensiones se defienden y que el pueblo unido no será jamás vencido, jamás será vencido. Bueno, procurando estar aquí, tomar sombra en la medida de lo posible de la gente, que si sabes cómo es Murcia, aunque estamos en Cartagena, zona de costa, y el calor no es tan bochornoso como en la propia ciudad de Murcia, pero aún así es extenuante y la gente viene a luchar dignamente por sus pensiones y no tienen presencia alguna de miembros de partidos políticos que se encuentra en el interior de la Asamblea en el debate sobre el estado de la región. Aquí la gente sí que ha venido a mostrar cuál es el estado real, el estado real de la región, el estado real de la región de Murcia. Insistimos que nos han comentado que ha reventado una tubería de ácido sulfúrico en una refinería de Repsol aquí en Cartagena y que están evacuando colegios en la población de La Unión. Bueno, simplemente, pues para si estáis viendo esto y tienes gente conocida en aquellos lugares, pues probablemente ya lo saben porque la humareda está siendo bestial. Insisto, no tengo datos precisos, son las 12 y 40, solamente mencionar eso, que aquí me han pedido que lo comunique y que lo mencione. Entonces, no abrir alarma, pero sí mostrar lo que está sucediendo. Y más que nada, pues aquí, claro, teniendo en cuenta que ante este tipo de situaciones no siempre se reacciona como se debe, los políticos, pues bueno, al menos hacer mención de la realidad que está sucediendo en tiempo real. Comentaba Nuria que leyera parte del manifiesto. Lo tengo aquí, el manifiesto, son muchísimas hojas porque hay muchísimas realidades en Murcia. Entre ellas, por ejemplo, que la pensión media en España es de 934 euros, en Murcia es de 820. Solamente Galicia tiene unas pensiones peores que la de Murcia. que quieren destacar también... Están ahora comentando aquí que ha reventado, como estábamos diciendo, en las refinerías de escombreras de Repsol, una tubería de ácido sulfúrico. Pues comentaba que las pensiones son las penúltimas más bajas de España. Un dato muy a tener en cuenta es que 4 de cada 10 hombres pensionistas y 6 de cada 10 mujeres pensionistas en la región de Murcia perciben pensionistas en la región de Murcia. La región de Murcia perciben pensiones anuales por un valor inferior a 8.208 euros. Es decir, un 40%, casi 38,8, y un 60%, casi 57,7, de mujeres, hombres y mujeres respectivamente, reciben una pensión inferior a 8.208 euros. También denuncian que en Murcia hay 11 desahucios, ha habido 11 desahucios diarios, 11 desahucios diarios. Es decir, haces la media, incluye sábados y domingos, pues 11 desahucios diarios. Que en la región hay casi 110.000 pensionistas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, 109.176. Que el pasado año fallecieron 38.000 dependientes, sin recibir ningún tipo, sin recibir algún tipo de prestación. Que a finales de 2017 aún quedaban en lista de espera más de 300.000 personas, 310.120 personas, de las cuales, casi un 40%, 38,8, es decir, 120.378, 120.000, son dependientes de grado 2 o 3, dependientes severos y grandes dependientes. Esa es la realidad. Ese es el estado real de la región. A saber, lo que están contando dentro de la Asamblea. Pero esto es lo que están denunciando, denunciando con datos, los diferentes colectivos sociales que hoy están manifestándose, están concentrándose frente a la puerta de la Asamblea. Comentan que ha bajado uno de los diputados. Vamos a ver de quién se trata y qué... ¿Qué relación tiene? Vamos a ver... De Podemos, un diputado de Podemos. Podemos recoger más... Por cierto, ha estado con nosotros, lo que pasa es que se ha marchado y no ha dado tiempo de entregarle el documento. Porque nosotros tenemos un pleno, tenemos un pleno de 11 a 12 y media y tenemos que estar en el pleno. Pero perdona, tú... Pues mandáis una conversión y nos lo expliquéis. ¿No te podés levantar dos minutos del pleno? Pregunto y pregunto, no lo sé. Y entonces, vamos a ver, la respuesta mañana que le tenemos que dar al presidente de la comunidad autónoma, rebatiendo su discurso, ¿cómo se la hagamos? ¿No podéis mandar a alguien a que nos lo explique? ¿Él? ¿Una pregunta? Sí, pero Andrés, Andrés, un minuto, un minuto. Y no podéis, como habéis puesto... ¿Por qué habéis puesto las 12? Porque terminaba las 12 el pleno, ¿verdad? Si termina el pleno a las 12 y media, entonces es la organización. Porque habéis puesto las 12 porque terminaba las 12. Si hemos terminado las 12 y media, pues tenéis que esperar. Andrés, que nadie lo ha puesto a las 12. Oye, pero que ahora tengo para recoger el manifiesto. ¡Qué de cuenta! ¡Qué de cuenta! Podéis haber tenido la deferencia de mandar a alguien que nos dijera que todavía no habíais terminado. Vosotros sabíais que desde las 12 estábamos esperando. Pues tener la diligencia de mandar a alguien que diga vamos a salir, pero estamos todavía reunidos y esto se va a alargar un poco, lo que sea. Un poco de aprecio. ¿Me perdona un inciso? ¿Me perdona un inciso? ¿Uno, dos? ¿Faltan dos más? ¿O tres? Como diputados... No, son del mismo grupo, los dos. A ver si los conoces... Pero le estamos echando el paquete a unas personas que son de un grupo. No, 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 no. Él ha salido... Ya tengo deferencia de salir ahora. Y a dejar dicho. Nadie le está echando... Nadie le... A ver, un momento. Nadie le está echando el paquete. Nadie le está echando el paquete. Como diputado es estar... Hay cosas que son por encima de la obligación. Es estar en el pleno para poder mañana rebatirle al presidente de esta comunidad autónoma el diagnóstico que ha hecho. No podéis mandarnos a alguien para avisarnos de que el pleno se le acaba hasta las dos y media. No podéis. Eso sí. Compañera. No podéis. Te preguntan la conserjería y te dicen... El pleno va a acabar a tal hora. No tengo yo que bajar como diputado a decirte cuándo acaba el pleno. Cuando yo ni lo sé. No podéis avisarnos de que el pleno se hagan. Cuando hemos avisado que era toque, que los 10.8.8. Se acababa el pleno. Lo que no podéis tanto en la asamblea. Eso es lo que vais a rebatir. Venga ya, hombre. Una pregunta. Que merecemos un respeto. Una pregunta. ¿Sería la primera vez que se deja el escaño vacío para salir? ¿O siempre todos los días estáis ahí? Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados se ve escaño vacío muchas veces. Hoy es el debate del Estado de la región. Mañana tenemos que rebatirle... Mañana tenemos que rebatirle al diagnóstico que ha hecho el presidente de esta comunidad autónoma. Para nosotros es un presidente fuera de la realidad y fuera del tiempo. Para eso tenemos que escucharle, tomar notas, para preparar mañana nuestra intervención para rebatirle la realidad, el diagnóstico de la situación que ha hecho el señor López Mira. Y esa es nuestra obligación como diputado. Si el pleno no ha acabado a las doce como estaba previsto y como por eso se había hecho esta protesta, preveyendo que el pleno acabara a las doce, pero ha acabado a las doce y media, sintiéndolo mucho, si el pleno ha acabado a las doce y media, nuestra obligación es estar ahí. No se podría, ya que hay que rebatir al presidente, bajar un momento, escuchar a la ciudadanía y luego escuchar al presidente en otro momento, porque la retransmisión queda agravada. No estamos en el siglo XVIII. Pero nuestra obligación como diputado, por lo que nos han puesto ahí, es para actuar políticamente y escuchar el diagnóstico que ha hecho el presidente para poder rebatirlo. Pero lo puede escuchar posteriormente y en un momento dado, bajar a ver a los vecinos que han venido de diferentes lugares. Insisto, al presidente lo puede escuchar en otro momento, a los vecinos no. A los vecinos lo hemos bajado a escuchar a las doce y media, es decir, a las doce y media, es decir, media hora después de lo previsto. Pero muchos vecinos ya no están y muchos vecinos ya se habrían marchado. Es decir, lo que pedía era simplemente que con una cierta dignidad se les escuchara. Es lo que están reivindicando en este momento. Saben que a las doce estamos aquí y no podéis salir, que manden a alguien y que nos lo expliquen. Que somos muy comprensivos. Siempre hemos sido muy comprensivos. Pero nos miréis por encima del hombro. Y eso da pena. Nos miréis por encima del hombro. Yo te agradecería que no dijeras esas cosas. No, pues sí la digo porque la siento y porque así lo digo. Pues tú la sentirás, pero yo no. Pues yo sí. En tres años aquí nunca ha habido un problema con un colectivo social y hemos salido en todo. Aquí somos varios. Y cada una... Varios colectivos. No entiendo, no entiendo. Me parece muy injusto lo que estáis diciendo. La verdad. No es nada injusto. Me parece muy injusto que a trescientas personas no salgáis a decirnos que la cosa se está alargando. Pero si es que... Pero si es que nunca... Pero vamos a ver. Encima no los tomáis por tontos. Que salieron de la guardería. Encima los tomáis por tontos. No somos tontos. Que no somos tontos. Sí, señora, por favor. No me hagas así. Es una realidad que usted debe de conocer. Es una realidad que usted debe de conocer. Estas personas han levantado este país. Estas personas... Sabían que estábamos aquí a las doce. Por favor. Y ahora han visto que se alargaba el pleno. Qué menos que salir a avisar. Qué menos. Porque salió el portavoz de... Estos gestos son un necesario. ¿Vosotros? 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 Bueno, pues... Han bajado dos diputados del Grupo Podemos. En el momento que ha finalizado esta sesión del debate sobre el Estado de la Región de Murcia. Otros partidos no se han dignado tampoco a hacer aquí... No se han dignado a hacer presencia alguna. Y en este caso a estos diputados lo que le están diciendo a la gente es que qué menos que haber... Haber advertido en un momento que iban a salir más tarde. En lugar de haberles ninguneado. Que es como se siente la gente que está aquí concentrada frente a la Asamblea Regional. Comentaba uno de estos diputados que su obligación es escuchar al presidente para rebatirle... En este debate sobre el Estado de la Región. Bueno, ahí anteriormente pudisteis comprobar que yo le decía que, bueno, que podían haber bajado en un momento dado. Y dejado el escaño vacío y luego haber vuelto, ¿no? Aún así, están aquí, sería la otra parte, que hay que tenerlo en cuenta, que han bajado de otros partidos. No han hecho acto de presencia ni durante el debate sobre el Estado de la Región, ni posteriormente al finalizar. Entonces, a cada cual lo suyo. Han venido, han dado argumentos que no convencen a la gente. Son las dos cosas. Otro diputado de otros partidos no han venido y, por tanto, no pueden dar argumentos que convenzan y que no convenzan a la gente. Simplemente, simplemente no han hecho acto de presencia en las puertas de la Asamblea. Bueno, la realidad. Se acerca la Asamblea y la Asamblea, pues, no sabemos bien hacia dónde se acerca. Y ya enseguida vamos a desconectar. Quiero preguntar. Bueno, una pregunta. ¿Soy del colectivo de limpiadoras? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Unas palabricas para la gente? ¿Sí? ¿Qué quiero saber? A ver, quiero saber. ¿Qué es lo que estáis reivindicando? Estamos reivindicando un derecho que... Un recorte que sufrimos. Un recorte que sufrimos hace cinco años con el tema de la crisis. Y cinco años después tenemos que estar... Mendigando. Mendigando que nos den lo que nos quitaron. Que tenemos sueldos que no llegan al mínimo interprofesional. ¿Sabes? Y yo creo que ya está bien. Que se nos escuche, que se nos dé el lugar que merecemos. Que somos visibles, no invisibles. Somos visibles, no invisibles. Sí, porque parece muchas veces que el personal de limpieza es ese que acude cuando nadie hay, ¿no? Y que nadie lo ve y que nada hace, pero en cambio al día siguiente está todo como si nada hubiera pasado, ¿no? Exactamente. Efectivamente, que somos para ellos, somos invisibles. No tenemos derechos, solo somos las que limpian. Pero somos mucho más que las que limpiamos. Y si no limpiáramos, pues cuando fueran ellos otro día no tienen las cosas limpias. Entonces somos invisibles para ellos, pero visibles en nuestro trabajo. Y luego, además, yo particularmente, es una opinión, vuestra labor, además, conlleva una serie de riesgos, ¿sí? Vamos ya, una serie de riesgos, porque estáis sometidas también a la exposición de productos químicos bastante abrasivos. Y eso, vuestra salud la vais perdiendo y sin embargo ni siquiera vais ganando dinero suficiente para poder recuperar esa salud una vez se pierda con el paso de los años. Entonces, yo particularmente, tenéis mi respeto, mi admiración, porque no solamente hacéis que, como antes tú bien has dicho, que los sitios, los lugares, en este caso de la administración, estén salubres, sino que además lo hacéis a costa de perder salud vosotras. Y a mí me parece, me parece que debería ser una labor mucho más reconocida por el riesgo que conlleva. Y ahora estamos ya cinco años padeciendo un recorte y el ritmo de trabajo es igual o superior, cobrando menos y con menos tiempo. Y todavía seguimos siendo invisibles, para ellos, visibles con nuestro trabajo. Pero tenemos que seguir sacando el mismo trabajo. O sea, en menos tiempo, más trabajo. Con lo que eso conlleva. Quiero decir, baja, hay un 15% de gente con la baja. ¿Por qué? Pues por el exceso de carga de trabajo. Aquí vienen los mandamés. Bueno. Muchas gracias. Quería también comentar. Seguimos en la lucha. De acuerdo. Bien, pues... Aquí lo podéis ver, luego. Aquí tenemos a Ana Jiménez, que está hablando ahora con el delegado del Gobierno. ...más información y pasaré por allí a escuchar un poco las inquietudes que tenéis estos últimos días. Ya sabes lo que te digo. Que yo digo, miedo no tengo ninguno, yo me meto. Pero es que como dice, tío, va a morir raviando. Yo no sé lo que me va a hacer, porque la última vez que... Me salió bien las dos veces anteriores, la pared. Sí, pero la última vez no me salió bien, porque me entró cuatro matones y en volante yo pataleando. Mira, el bolso te lo llevaba y allá fue el bolso a parar. Me sacaron, pero vamos, la fuerza. Entonces sé que si me meto otra vez, pues me va a pasar lo mismo. Este individuo va a darse a su... Entonces, pero... Mañana voy un poco a escucharos de nuevo, a ver un poco cómo... ¿Cómo están vuestras inquietudes? Vuestras inquietudes y todo eso. Sé lo que tiene. Ah, ¿eh? Y ya está. Y también quería, pero ya te he visto hoy aquí, ¿eh? Para invitarte que vayas a mi toma de posesión como delegado del gobierno el lunes que viene. Y a discusión me hace. ¿Eh? Te invitaré, invítame. Te invitaré, te invitaré. Como tengo mi teléfono, te invitaré. Pues claro que sí. ¿Vale? Venga, nos vemos, ¿eh? Mañana nos vemos por ahí. ¡Mucha suerte! Bueno, pues digo con esa actual delegada del gobierno que ha bajado para hablar con Ana Jiménez. Aquí otra persona denunciando que esa foto es populismo. Y luego también ante un grupo de diputados que bajaron. Bueno, pues tarde, evidentemente, bajaron tarde. Hubo gente que lo recibió al grito de sinvergüenzas. Pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir de... De esta concentración. En la asamblea de la región de Murcia. Donde está teniendo lugar el debate sobre el estado de la región. Y donde muchos colectivos ya... ¿Ya nos deja? Sí. Donde muchos colectivos... Se han concentrado para mostrar el estado real. El estado real de la región. Bueno, pues nos despedimos con esta imagen. Y seguramente ya hasta la noche, hasta la tarde, en las vías. 274 días seguidos de protestas en Murcia. Debido a que están partiendo la ciudad en dos con un muro. Hasta luego. Esta noche, sí, Nuria, hasta la noche en las vías. Saludos, Nuria, José Luis, Antonio, Sergio y tantísimas personas más. Como que habéis estado conectados, Antonio, José Enrique. Un abrazo y una abrazada a Tudom. Felicia y muchísima gente más que ha estado durante todos estos días. Un abrazo y nos vemos esta noche. Una abrazada.